Un hombre caigo, hay una buena mujer ahí y una cosa que jode, 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 jode. Me encontré con un amigo que está tomando un trago allí y yo lo veo que él está diciendo que prefiero enfermarme del mal de Parkinson y no de Anzheimer. Y se da otro trago. Prefiero enfermarme del mal de Parkinson y no de Anzheimer. Y yo, ¿pero por qué tú dices eso? Porque prefiero que se me bote el trago a no recuerdo dónde lo puse. Pero qué bueno que están aquí compartiendo entre familias, hoy día de todos los padres. Y a propósito de padres, el otro día fue una mujer y le preguntó a otra. Le dijo, ¿a tú te embarazas? Y yo, sí. Salí embarazada por un ave maría. Oye, se mandó de Navidad a la iglesia y le dijo, padre, Margarita me dijo que salió embarazada por un ave maría. Digo, no, fue por un padre nuestro pero ya lo botamos. El doctor le dice, doctor, ¿usted me dijo que mi hija tenía un soplo en los ovarios? No señora, yo le dije que a su hija se lo soplaron varios. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Ya ustedes ya me conocen. Ahorita trajeron un tigre de bengala, hoy trajeron un tigre de Santo Domingo. Ese soy yo. El otro día me puse a retratar y en el zoológico estaba retratando con mi, con mi blaberri. A todos los animales, hasta feinando. Y entonces, ahí cuando salió una cosa en la pantalla que decía, memoria llena, borra el archivo. Dijo, mejor borra el burro porque el archivo quedó muy bonito. Esta noche no vinimos a eso, sino vamos a enseñarles un bailecito que se llama el baile de la bicicleta con un grupo de muchachas. Miren también que, para que vean, que también soy mago. Miren cómo hago con este dedo. Aparé con mujeres. Vengan, vengan. Oh my God, ¿qué podés tengo? Se salió a viste con el dedito así. Muchachas, miren, este es un baile que, señores de 65 años en adelante tienen que bailarlo con dos muchachas aislados, para que no se den guañangue y viejo. Sí. Es este bailecito que van a hacer, feinando, porque es muy bueno para la coyuntura, te ayuda para la próstata, los ejercicios. Y muchísimas cosas te mantienen bien. Miren cómo es, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Quiero que me cumplan mi última bolita. Dilo, papá. Quiero que cuando me muera, me creen y mi ceniza la echen en cada una de esas casas de esas mujeres que abran. Dicen, pero ¿para qué eso, papá? Ay, es que el último bolito que le voy a echar. ¿Quién quisiera? Parate a mi lado, ven Si tú eres guapo, ven, parate aquí Y vamos a decirle A nosotras dos, ¿por qué no la sacó? Eso que ella murieron, mujer Hay un señor, como el día de los padres, muy emocionado Se compró un alcacete Lo echó en una botella Hizo así Y dice Champagne Pocó una batería de agua y se metió allá adentro La puso al lado Se puso a una realista pornográfica de los 60 Y se fue emocionando así Y aquello se fue levantando y dijo María, venga, venga Y dice, Daniela, ¿qué fue, Roberto? Hizo aquello Y dice, ay, coño, te conoció la joya Primero, antes de hacerse cualquier cirugía física Hazte la mental Hazte la en el alma Sí Hagan como el amigo mío Que él me dice que le gustan las mujeres por dentro Digo, lo que está comiendo es silicón Ha 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 Gracias por ver el video Misión Juaquí Otoque Miró Mi 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 Mi